Mauricio, Mauricio, ¿a que no sabes qué? Me ascendieron de puesto. Ya soy diablero, garnal. Ese es mi morralito. Si seguimos así, de seguro vamos a ser los meros nalgones de la central. Sí, estás bien, mongol. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. Na, 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 na. Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón.